¡Sonido! ¡Eh! ¡Garga su pareja! ¡Vamos a bailar! ¡Ven a hacer que avance mis bailadores! ¿Con quién? ¡Ven a hacer la pista mi gente! ¡Bailamos! ¿Cómo voy a olvidar? ¡Dice! Tu lindo mirar Sin sacarte mi mente ¡Los enamorados! Lo puedo lograr ¡Eso! Si te vas de mi vida ¡Si no aguanta yo este mar en el plazo! ¡Eh! Cuando no te veo ¡Dios se aguante la presión de esa mujer! Me siento morir ¡Dice! Con tu amor soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Ahí estamos el personal de los Arenales Para René, para Edithon Conón para sus queridas esposas De parte de Edithon Alcibar Los saludos a la gente de los Arenales ¡Ven! Yo no me arrepiento Cuando te conocí Si al mirarte a los ojos Ya moría por ti Si te vas de mi vida Si te vas de mi vida No te resistiré ¡Ok! Cuando no te veo Te siento morir Con tu amor Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin ¡Vamos agarrando amarillo! ¡Vamos agarrando amarillo que suene! ¡Ven! 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 Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin Con tu amor Soy muy feliz Y por tu amor lucharé hasta el fin ¡Vamos ingresando! ¡A la gente de Río de Oro! ¡A la gente del Cerro Guayabal! ¡A la gente de Estancia de las Palmas! ¡Tremendo saludos a todos los amigos! ¡Lo están disfrutando hasta ahora! ¡Con todos los muchachos! ¡Viene más de la Fuerza Total! ¡Aquí está! ¡Compamaría! ¡En vivo! ¡Vamos! ¡Luis Santana! ¡Eso paga la bola! ¡Ahí está la bola! ¡Hábleme de chicas! ¡Luis Santana! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A ese tonto corazón! ¡A este tonto corazón! ¡Le aconsejo que no vuelva a ilusionarse! ¡Vamos! ¡A enamorarse! ¡De nuevo puede perder! ¡O tantas veces se entregó! ¡A un amor que le engañó! ¡Lo traicionaron! ¡Pero! ¡Pero no aprende! ¡No besito corazón! ¡Lo ha ido! ¡Lo ha ido! ¡Ilusionarse! ¡Prohibido! ¡Enamorarse! ¡Prohibido corazón! ¡Prohibido! ¡No vuelvas a amar! ¡No quiero verte llorar! ¡Algármese! ¡Prohibido! ¡Ilusionarse! ¡Prohibido! ¡Enamorarse! ¡Prohibido corazón! ¡Prohibido! ¡No vuelvas a amar! ¡No quiero verte llorar! ¡Como dijo! ¡Prohibido corazón! ¡Prohibido corazón! ¡Prohibido! ¡No vuelvas a amar! ¡No quiero verte llorar! ¡Y los que no piensen enamorarse nunca! ¡Ajá! ¡Eres Silla y J.C.! ¡Empecé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ciado! ¡Primero el saludo! ¡Salud! ¡Júrame ahora mismo por Dios! ¡Di que de mí nunca te olvidaste! ¡Y si me dices que no hay amor! ¡Con dolor tendré que marcharme! ¡Vamos y avance! ¡Me amas y tu nuevo me rechazas! ¡No le honras tu corazón! ¡Y si por cosas del destino te arretienes! ¡No te acepto un perdón! ¡Te juro y también corazón! ¡Que ya olvidaste aquellas caricias! ¡En este instante de esta canción! ¡Por el recuerdo de lo que fue en tu vida! ¡Si te das cuenta de que me amas y tu nuevo me rechazas! ¡Y para mi mano Junior! ¡Vendosa! ¡Que pensar en que me desplazas me atormenta la pasilla! ¡Y me siento sin valor! ¡Si este es el desprecio y aunque me merezco! ¡Ayúdame mi Dios! ¡Te pido mi Señor! ¡Sé que soy culpable! ¡Sólo quise amarlo! ¡Va en el amor! ¡Ripo! ¡Y si es una locura que tú me hables! ¡Pues miénteme mi amor! ¡Y hazlo con culor! ¡Prefiero que me finjas! ¡A que me seas sincero! ¡No asesines la ilusión! ¡¿Dónde están las mujeres solteras? ¡¿Dónde están las solteras hasta ahora?! ¡Las que vinieron acompañadas pero su esposo se emborrachó! ¡Y ahora andan solteras arriba de la mano! ¡Las mujeres que andan sin estorbos! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡¿Dónde están las mujeres que ya no creen en los hombres? ¡Levanten la mano por favor! ¡Las mujeres que dicen que todos los hombres mienten! ¡Y ahora digo una cosa! ¡Nosotros los hombres no mentimos! ¡Porque nosotros los hombres somos el ser más indefenso que tiene el planeta Tierra! ¡Sí o no marones! ¡¿Dónde están los hombres que no hacen daño?! ¡¿Dónde están los hombres que siempre trabajan para su mujer?! ¡Los hombres fieles! ¡Los hombres que nunca mienten! ¡Ahora! ¡Hombres y mujeres fieles levanten la mano! ¡¿Dónde están los fieles?! ¡Con las manos arriba los fieles! ¡Que levante la mano a los fieles! ¡Los fieles! ¡Los fieles! ¡A la botella! ¡A estos son fieles! ¡Yo los he visto borrachos! ¡Vamos a bailar! ¡Licen! ¡Un, dos, tres! ¡Rosano! ¡Licen! ¡Suena de la ropa! ¡Vamos a bailar! ¡Si tú no hubieras dicho siempre la verdad! ¡Si hubieras respondido cuando te llamé! ¡Si hubieras amado cuando te llamé! ¡Serías en mis sueños la mejor mujer! ¡Vamos! ¡Si no supiste amar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Ahora me llamas! ¡La nunca se respeta! ¡Me curas que has cambiado y piensas en volver! ¡Si no supiste amar! ¡Ahora! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Alejate de mí! ¡Vay a matar! ¡Sieban los dictos! ¡Sieban los dictos! ¡Sieban los dictos! ¡Contigo yo perdí! ¡Ya tengo con quien ganar! ¡Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di! ¡Que nadie te ha cuidado como te cuide! ¡Y por eso comprendo que estás aquí! ¡Pero ha pasado el tiempo yo también te amé! ¡Si no supiste amar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Si no supiste amar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Saluda Iago! ¡Saluda que te bajas a TikTok por acá! ¡Te bajas a TikTok! ¡Saluda ahí! ¡Sálame largo! ¡Eso! ¡Está bonito! ¡Alejate de mí! ¡No hay nada más que hablar! ¡Vamos! ¡Contigo yo perdí! ¡Ya tengo con quien ganar! ¡Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di! ¡Que nadie te ha cuidado como te cuide! ¡Y por eso comprendo que estás aquí! ¡Pero ha pasado el tiempo yo también te amé! ¡Si no supiste amar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Si no supiste amar! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Que si te vas, que te vaya bien! ¡Por falsa! ¡Porque yo lo que deseo es mal! ¡Hey! 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 ¡Ahora! En este momento ¡Es una mujer mentirosa! ¡Ahora! Todo el mundo mirando al escenario ¡Ahora levantamos los brazos! ¡Que levanten los brazos! ¡A ver, a ver! ¿Qué pasó? ¿Ustedes como que no escucharon? Solo dije que los levantaran, no que los movieras ¡Levanten los brazos! ¡Arriba la mano! ¡Más alto los brazos! ¡Y los mueves conmigo! ¡De izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Cruzan los brazos! ¡Cruzan los brazos! ¡Cruzan los brazos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Me odio, pero te quiero ¡Venga! ¡Ajo! ¡Yunio! ¡Vara Yunio Mendoza! ¡Para allá de los muchachos! ¡A la gente de Sonido Mendoza! No hay que engañar a un pobre corazón Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo por culpa de tu amor Que se voló dejándome el dolor ¡Vamos! ¡Uh! ¡El caballero que baila con dos! ¡Dale vuelve a las dos! ¡Dale vuelvecita a las dos! ¡Ajá! ¡Ajoa! ¡Otra vez! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Empregalo todo! ¡Eh! ¡Y mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba ¡Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiamba! ¡Dice! No te pongas bravas a mi negrita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailas y me rematas, tú sabes que tú bailas y me entusiasma No te pongas bravas a mi ñaguita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailas y me rematas, tú sabes que tú bailas y me entusiasma Gózalo bonito, báinalo muy frío en el cuello Siga, siga, siga Sabrón ¿Dónde está la pareja más alegre? Mi ñaguita no te pongas bravas, porque yo me voy a la cumbiamba Mi ñaguita no te pongas bravas, porque yo me voy a la cumbiamba A la familia Pingai, tú sabes que tú bailas y me rematas ¿Dónde está los pingai? Presente Tú sabes que tú bailas y me entusiasma No te pongas bravas a mi ñaguita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailas y me rematas Tú sabes que tú bailas y me encantas No te pongas bravas a mi ñaguita, porque yo me voy a la cumbiamba Tú sabes que tú bailas y me rematas Tú sabes que tú bailas y me entusiasma Y la gente más relajosa de esta tarde ¡Sabrazo! Para todos mis bailadores, en mi lindo Ecuador Mi pana Héctor, ahí está para Héctor Mendoza Para la gente de H&M Móvil, saludos en Puerto Viejo Baila, baila, ahí mueve la cintura, que a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila, negra, ahí mueve la cintura, que a mí me da locura de verte así bailar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar Con tu movimiento me voy a morir, con tu movimiento me vas a matar ¿Dónde está el grupo más encendido? El guayabo, el guayabo, la gente de H&M Móvil, levantando el polvo Baila, baila, negra, ahí mueve la cintura, que a mí me da locura de verte así bailar Baila, 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 negra, ahí mueve la cintura, que a mí me da locura de verte así bailar Colón, la cabullita, el pollo, y para Flor, el party Rui y también Todo el mundo se ha mateando, se ha mateando Señores y señores, yo quiero en este momento saber quiénes son los que van a escalarle ¿Serán los hombres o serán las mujeres? Como nosotros los hombres somos caballerosos y respetuosos Vamos a darle la oportunidad en primer lugar a las mujeres Yo pregunto ¿Dónde está el abullo de las mujeres? Ok, muy bien ¿Dónde está el chifrío de los hombres? Está empachado Está empachado ¡Queremos desempate! A ver ¿Dónde están las mujeres buñiciosas? ¿Dónde está el chifrío de los machos? ¿Qué les gustan los muchachos? Vamos a agárrese a zapatear Con mucho swing, máximo escaleras Y los bandoleros Se preparan las gigantes del ecuador Y las que bailan entre mujeres ¿Dónde están las que bailan entre mujeres? Las que se les vienen solitas Hay que sacar a la comadre que la rumba ya empezó Y no me diga que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos Vamos a padeando con el amor Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, 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 baila Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Vamos a mover toda la cadera ¿Dónde están los relajosos? Y el grupo más loco, más loco Todos juntos, nos parejos Con trajitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos Y mañana a trabajar Rompro un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Y la gente que le gusta, toma manía Arriba la mano, la gente que le gusta, toma manía ¡Sube, sube, 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 sube! Todos juntos nos haremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos sin allá ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! Un patito pa'lante y las manos pa' atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pacito pa'lante y las manos pa' atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar ¡Baila, baila, baila mi combi amvera! ¡Vamos a mover todas las caderas! ¡Arriba las manos! Que suenen las palmas Que suenen las palmas Todo el mundo El que no hace palmas Porque ya no puede El que no hace palmas Ya está borracho Que suenen las palmas Que suenen Y que suenen las palmas Que suenen Y que suenen las palmas Escucho las palmas Pan, pan, pan Quiero escuchar las palmas Quiero escuchar las palmas Atento señor DJ A ver Todo el mundo arriba Que suenen las palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Escucho las palmas Más suene ¿Qué le parece Si a esas palmas Le agregamos un Hey, 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 hey Cuando yo diga Escucho las palmas Ustedes van a sonar las palmas Y decir Hey, 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 hey Vamos a ver Todo el mundo haciendo palmas Arriba la mano Que suenen las palmas Que suenen Escucho las palmas Escucho las palmas Escucho las palmas Escucho las palmas Más suerte Hey, 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 hey ¿Dónde estén los bulliciosos? Un, dos, tres, dice Hey, 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 hey Vamos a bailar Nuestra música nacional Y esto para que lo baile Ahora, amiguita gente Original Imagínate Vivir en Europa Vivir en Europa Libertad En esta música ecuatoriana Dime Ottoni, dímelo Esto es Ecuador Esto es Maraví Esto es la regalza Una granza Hey, 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 hey talented Si no, si no, si no Pedro Carbo, bailando bonito. ¡Dene vuelta a su compa! ¡Dene vuelta a su compa! ¡Dene vuelta a su comadre! ¡Vamos! ¡Vamos a baño! ¡Pinches! ¡Originales como siempre! ¡Así! ¿Cómo lo baila nuestro alcaldes? ¡Vicente! ¡Originales como siempre! ¡Oye Junior! ¡Isla de Negro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oye Michael! ¡Isla de Rojo! ¡La chica de Azul! ¿Dónde está la chica de Azul? ¡La chica de Azul! ¡Muy bien! ¡Y la de Negro! ¡Muy bien! ¡Oye Joey! ¡Vamos! ¡Siga, Siga! ¡Cómo vas a mi gente linda de Manaví! ¡Dernos Reyes! ¡En sus fiestas patronales de San Pedro y San Pablo! ¡Oye Guerrito! ¡Cómo gozan sus presidentes de blancos y negros! ¡Originales como siempre! ¡Vamos gozando, gozando mi gente! ¡Los Copelos de Ecuador! ¡Para que lo disfruten más esta! ¡Montecristi! ¡Los Bajos! ¡Vamos a irando! ¡Vamos a irando! ¡Cuarto nombre! ¡Vamos a irando a vueltita, a vueltita! ¡Para mejor! ¡Para divinete de las malas y el arroyo! ¡Originales como siempre! ¡Oye qué bonito, qué bonito! ¡Súbe, súbe, súbe! ¡A la cerradía ecuestronera! ¡ÔNERA, ÑBAN, ÑBAN! ¡Y para los hom builders! ¡ES, ESS, ES, ES! ¡ESS, ES, ES... ¡Viva la fiesta!